Hablame una vez más Dime te amo una vez más Oh, baby, oh, 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 quiero ir decir te amo Sí, oh, 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 quiero ir decir te añoro Ah, ah, háblame una vez más Dime te amo una vez más Dime solo una vez más Estoy por tu mano una vez más Oh, baby, oh, 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 quiero ir decir te amo Ah, ah, oh, 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 quiero ir decir te añoro Yeah Dime te amo, dime te añoro Dime solo una vez más Dime solo una vez más Dime solo una vez más Dime cuando comienzamos Dime te amo Oh, baby, te amo, no tengas ven a loco Dime, te amo, no tengas ven a loco Oh, baby, te amo, no tengas ven a loco Oh, 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 quiero oír decir que amo Oh, 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 quiero oír decir que adoro Oh, 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 czy Dime, te amo, dime, te añoro Las cosas que dice la gente cuando a loco Dime, te amo, no tengas ven a loco Oh, baby, te amo, no tengas ven a loco Dime, te amo, dime, te añoro Las cosas que uno dice cuando comienza la noca Dime te amo, no tengas pena no Dime te amo, no tengas pena no